La Ciencia de la Complejidad 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 Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos ocuparemos el día de hoy es novedoso para algunos de nosotros. Las meteorísticas es uno de los métodos propios, distintivos, exclusivos de las ciencias de la complejidad. La lógica formal clásica, la lógica formal, se compone de tres niveles, el orden no importa. El primero es la propia lógica, que se ocupa de las condiciones de validez de los enunciados con los que conocemos el mundo, con los que explicamos el mundo. El segundo componente de la lógica es la metodología, y la metodología se ocupa de la manera como vamos avanzando el proceso del conocimiento, las explicaciones, las elucidaciones. La heurística es el tercer elemento constitutivo de la lógica que hace referencia a la posibilidad de crear nuevo conocimiento, no solamente avanzar en las condiciones de validez de una proposición que le apuntan a la verdad, no solamente la elucidación del método o el camino que vamos recorriendo en la comprensión y explicación del mundo, sino además, y el tercer tercer elemento, la forma como vamos alcanzando conocimiento nuevo, y ese es el tema de la heurística. Una característica de las ciencias de la complejidad consiste en trabajar con grupos de problemas en la búsqueda de espacios de solución. Tenemos, entre otras, metahorísticas multinevel, metahorísticas distribuidas, metahorísticas P, UNP y muchas otras. Las metahorísticas se trabajan gracias a una de las herramientas constitutivas, eso, métodos, herramientas, de las ciencias de la complejidad, que es la computación en general, los lenguajes de computación en particular, es decir, el trabajo con algunos lenguajes de programación software. Pero, es posible también, naturalmente, trabajar las metahorísticas al margen de la computación y con herramientas específicamente conceptuales, digamos, en la elaboración de mapas magníficos de problemas, soluciones, conjuntos de problemas, espacios de solución. Como observamos, las ciencias de la complejidad tienen una enorme ventaja selectiva, por así decirlo, con respecto a la ciencia normal. Justamente, en el sentido de que la ciencia normal ha elaborado los diagnósticos que queramos sobre el mundo y demás, pero es insuficiente, es incapaz de resolver los problemas. En el lenguaje clásico, eso lo decía Thomas Kuhn, por ejemplo, las anomalías en la ciencia normal suceden, resultan, cuando es incapaz de comprender los problemas y resolver los problemas con los que se enfrenta. La comunidad de complejólogos que trabajan pensamiento complejo en la línea de Morán, por ejemplo, o de personas que trabajan pensamiento sistémico, dinámica de sistemas, por ejemplo, o que trabajan cibernética, por mencionar un caso, no conocen, no han accedido a la especificidad de las metahorísticas, porque esta herramienta tiene que ver con el marco teórico, el marco conceptual grueso, constitutivo justamente de las ciencias de la complejidad. La ciencia es una forma de acción sobre el mundo o la realidad. Esta forma de acción tiene varias, múltiples, metodologías, métodos. Una de ellas son las meteorísticas, y es un rasgo distintivo del estudio de los sistemas o los fenómenos o los comportamientos complejos no lineales. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.